¡Estoy muy feliz y emocionada! ¡Con traita! ¡Porque nos escanean en los pies! ¡No lo sabía! ¡Feliz Día de la Iglesia! ¡Soy! ¡Con Soyuka! ¡Soyuka! ¡Soy! ¡Y Juna! ¡Somos los riquistas aquí! ¡Soy Nini! ¡Por supuesto que me gusta jugar videojuegos! ¡Soy Nini! ¡Por supuesto que me gusta jugar videojuegos! ¡Soy Nini! ¡Por supuesto que me gusta pensar! ¡Saludos a Nini! ¡Adiós! ¡Adiós! saludo ¡Soy ¿Risto si wspieramos Thor Bosco? ¡Eso br infardos! ¡Adiós! Gracias.